Desde chico he empezado en los deportes, desde los 13 años creo, y de ahí tengo ya mi estilo de vida. Creo que a lo largo de estos años, ya 7, 8 años que he practicado el deporte, ha formado mi estilo de vida y cómo yo me relaciono con los demás, me ha formado a mí como persona. Son tres disciplinas y debes encontrar el tiempo para hacer cada una de ellas, ya que cada una lleva su grado de complejidad, siendo para mí la natación la más complicada, pero creo que si he organizado mis tiempos como hasta ahora, he obtenido estos resultados que hoy tengo, que hoy he logrado. A mí me apasiona estar en la universidad, salir con mis amigos, conocer lugares, conocer personas, y es parte de la vida esto que me está formando. En sí, el triatlón, llevo aquí ya 3 años, 4 años voy a cumplir, y todo esto me ha formado como persona, me ha hecho ser quien soy, y ya es gracias a todos estos años, a todos estos años de deporte. Fue mi primer triatlón olímpico, es un kilómetro y medio nadando, 40 en bici y 10 corriendo. Yo creo que esto, cuando empecé en triatlón me lo imaginaba, era un sueño. A corto plazo, mediano plazo, tengo una competencia mundial, que es el mundial de triatlón en Torremolinos, en España, Málaga. También he clasificado al mundial de doatlón, ese va a ser en Australia, creo que por ahora ese queda aparte, me voy a enfocar solamente al de triatlón, pero yo realmente espero seguir acumulando muchos logros. Espero en unos años llegar a unos centroamericanos, llegar a competencias internacionales, ya sea centroamericanas, o ya en unos años tal vez hasta olímpicos, esperemos. Para mí es amor, es responsabilidad, es compañerismo, es trabajo, es un compromiso total. Pues yo les digo que tengan el objetivo claro, nada es imposible, siempre encuentras la forma, el tiempo hay, si no encuentras apoyo busca en otro lado, pero siempre vas a encontrar a alguien que ve la esperanza en ti, y tú tienes que dar resultados.